Un nuevo día, un nuevo día, Televisa presenta Un nuevo día Con César Costa Y Rebeca de Alba Como ven ustedes, bueno, sorpresas a diario en avances médicos, ¿no? Y como ya es viernes y estamos dispuestos a disfrutar de un divertido fin de semana Bueno, hoy tenemos un excelente grupo de rock que nos va a ambientar y que nos hará bailar, van a ver ustedes Nos van a presentar esto que se llama Tristeza Aquí está KGB ¡Bravo! 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 Baja sola por la calle, se refleja su tristeza al caminar! Con el alma hecha de brazos y sus ojos que no vengan de llorar Cada noche es un recuerdo del amor que en un momento se murió Me dormía bajo la lluvia y a sus brazos su ilusión se marchitó Se va perdiendo en el tiempo, se va muriendo por dentro A esa noche el destino fue lleno de amor Se escucha en el cielo un grito que no falleció Se me cae en su sueño, me salva aquí un rollo de amor Viviré un tremendo recuerdo de un amor Oh, 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 oh cada noche sin recuerdo de la noche sin momento se murió se murió bajo la lluvia y en su reino su ilusión se marchicó Se va perdiendo en el tiempo, se va muriendo por el Dios Aquella noche el destino fue quien lo llenó Escucha en el cielo, vino que no falleció Ella en sus sueños, no sabía que todo acabó Vida en su mente, recuerdo que nunca pasó En sus sueños, no sabía que todo acabó En sus sueños, no sabía que todo acabó Hola, buenos días Voy a poner esto acá ¿Por qué nos presenta a los miembros del grupo? ¿Usted es Raúl? Yo soy Rafa, Chaparro Bien Vénganse todos por acá para que platiquemos todos juntos ya Yo soy Chaparro, vocalista de KGB Gustavo en la guitarra Yo soy Gustavo en la guitarra Uni en los teclados Daniel Willy en la batería Y Paco de Tancuro en el bajo ¿Por qué KGB? A ver Él tiene la verdad Yo creo que fue un hombre que lo iniciamos hace 8 años en la ciudad de Saltillo Fue cuando iniciamos con el proyecto de KGB Yo creo que nos encariñamos con el nombre, ¿no? Y no tiene nada que ver con la policía secreta ni nada de esas No andan investigando nada Y nos gusta como suena, ¿no? Se oye fuerte, se oye a rock Y se quedó un hombre ¿A ustedes les costó mucho trabajo poder entrar en lo que es la era importante del rock que está ocurriendo en México ahorita? Bueno, la verdad, como ya sabemos, el movimiento de rock de los 80's Que ese fue un gran impulso para todo este movimiento Esa fue la base y fue lo que nos inspiró a hacer este movimiento también Y pues ahora me imagino que está agarrando otra vez un auge, una fuerza Y le estamos echando todos los kilos, todas las ganas Bien, sabemos que el inicio del grupo fue muy difícil Que les ha costado muchísimo trabajo Y que esto fue la concreción de un sueño de ustedes ahí en Saltillo, ¿verdad? Sí, así es Este, pues ya hace rato que se empezó a formar la banda Y pues poco a poco nos hemos ido integrando ya los que estamos aquí, ¿no? ¿Vieron el Saltillo bien grande? Sí, así es Saltillo, yo soy de Torreón Torreón Bueno, tuvimos un demo anteriormente, ¿verdad? Que fue con el que entramos a nuestra casa disquera Y ahorita estamos promoviendo esto que es Delirio Delirio se llama esta producción Y es nuestra primera producción, se podría decir, ¿no? Que sale con disquera y todo eso ¿Y composiciones de ustedes? Sí, de todos Unificamos ideas y las plasmamos Sí, todos tenemos influencias, varios tipos de música que nos gustan Y a la hora de estar componiendo nos juntamos todos en lo que le llamamos la cueva Que es nuestro lugar de reuniones La cueva Están invitados cuando quieran ir ¿Y dónde es la cueva? Allá en Saltillo Saltillo es nuestra base Y los de cerca de la cueva están cerdos todos Ya Son acostumbrados Sí Y acostumbrados ¿Cómo creen ustedes que la juventud en este momento percibe el rock mexicano? Yo creo que está agarrando bastante fuerza, ¿no? También estamos conscientes de que hay miles de bandas en el norte de la república que también están excelentísimas, ¿no? Estamos bien orgullosos de ser de los primeros, ¿no? del norte que estamos firmados con una compañía disquera Y que aparte también es del norte, ¿no? la compañía El rock es un estilo de vida, ¿no? El arete, el pelo largo, los paliacates Como que de repente se va descomprimiendo Pero no es un estilo de vida, son seres humanos como nosotros Pero su forma de percibir las cosas en general son un poco especiales Me imagino que somos un poco más sentimentales Somos más apasionados Más apasionados, ¿no? Eso ya fue comercial, ¿no? ¿Qué trata de decir KGB con su música? Bueno, nosotros básicamente lo que queremos al tocar es Que la gente se divierta, ¿no? Y se olvide un poquito de todos los problemas que pasan cotidianamente Ahora con la crisis, ¿no? Que está muy dura en México Que se olviden un poco, ¿no? Y salirnos a divertir, vaya Es lo que tratamos de hacer nosotros Que viva uno con cierto desenfado hasta en el vestir, ¿verdad? Exacto Se relaje uno en todo momento, ¿no? Que, por ejemplo, que dices tú el pelo largo Pues es como por inercia, ¿no? Si toca rock También en otros géneros de música El pelo largo y todo Hasta hay gente que se viste de rockero Y toca, no sé, cumbias, ¿no? Oye, en la época de Jesucristo Todos tenían el pelo largo Así es, claro Bueno, ¿qué nos van a interpretar ahora, Rafael? Bueno, vamos a interpretar una canción que se colocó Gracias a todos los medios que nos han apoyado bastante bien Si quieren irse colocando Esto se llama La Duda Y quiero... La Duda Y hoy se presentan ¿Es de él? No, este es de él Este es de él Este es de él Ok Y este es el de él Sí, hoy nos presentamos en un lugar En un antro O sea que son antropólogos Sí, sí ¿Cuál es? ¿Dónde? El Rockstock Ahí vamos a estar Va a haber algo muy interesante Va a haber otros grupos Amantes de la Ola se van a juntar Y ahí nos veremos Pues bienvenidos KG No, gracias Mucha suerte Gracias Saludos Adiós Gracias Esto es La Duda La Duda La Duda La noche está muy fría Ella no hay ni que esperar Mi cama está vacía Es porque tú no llegas La alianza de la Duda Con un aroma muy fino Haciendo pies por hora La gente al camino Soy una luna que hoy es brichar Y cuando te sientes en su salud Me salto de mis dudas No acepto esta rutina Escapo hacia tu boca Escapo hacia tu boca Me voy a alegrinar La santa forma La santa forma Siempre me voy a llamar Solo una luna que hoy es brichar Y cuando te sientes en miro que esa luna Se espanta al cielo Que solo me sale La lucha tan grande Que te voy a dar La luna que hoy es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar La luna que hoy es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar Y cuando te sientes en miro que es brichar